Es soltera, es soltera, es soltera. ¿Y usted por qué tiene que perdonar eso a las cuatro minutos? No, que ahí una voz que ha dicho que está casado hace meses, ¿eso qué tal? Ah, no, que ha dicho que está soltera, va a ser la fecha. ¡Soltera, es soltera, es de nuevo! ¿Soltera? ¡Soltera! ¡Soltera! ¡La madre se que tiene el puente! ¡Soltera! ¡Soltera! ¡Soltera, era! ¡De vuelta, de chocos, de choquera! ¡De choquera! Para la señora, señorita Trini. ¡Soltera, señora! Señora, un huense, fandanos de huevo. ¡Buenos! Aquí no se acaba nada de ser el perón. Mi compadre Curro Díaz, Estuvimos hace ese año, siete años, cantando del niño de Tacodoro con el huervo. Dice, compadre, vamos a cantar, fandanos de huervo a por si no volvemos. ¡El Fesz! ¡Chick! ¡Cantando del cuore! ¡Cantando del cuore! ¡Chick! ¡Aminus! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos allá! 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 ¡Oh mi amigo Rafael Guerra! ¡Voy! ¡Oh mi amigo Rafael Guerra! ¡Oh mi amigo Rafael Guerra! ¡Voy! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.